... Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino... ...patrono de las universidades y escuelas católicas... ...la pastoral universitaria en la diócesis de Santander... ...organizó el viernes 25 de enero una eucaristía... ...en la Iglesia del Cristo que estuvo presidida... ...por el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez. La celebración eucarística ha sido un espacio para orar en comunidad... ...por los alumnos, profesores y personal de servicios fallecidos... ...durante el último año, además de dar gracias a Dios... ...por la presencia de estudiantes católicos en los campus... ...y así ser referencia de Cristo en la universidad. La labor de este colectivo de universitarios es también la de colaborar... ...con la pastoral juvenil de la diócesis... ...además todos los domingos mantienen a las seis y media de la tarde... ...un encuentro en la Casa de la Iglesia, en la calle Florida 3... ...para la oración y organización de actividades. Estos jóvenes organizan la misa universitaria... ...que se celebra los domingos en la catedral a las ocho de la tarde... ...a la que se invita a que asistan todos los estudiantes y jóvenes... ...de la diócesis que lo deseen. Entre las actividades figura la próxima edición de una publicación... ...que ofrece un discurso del Papa Benedicto XVI sobre la cultura, fe y razón... ...y que incluirá igualmente una carta pastoral de Monseñor Jiménez... ...orientada a los jóvenes estudiantes de las facultades. ¿Qué valor tiene un hijo? ¿Cuánto vale una madre? La pastoral universitaria pretende favorecer la presencia de la Iglesia... ...por medio de grupos de personas que vivan y se expresen como cristianos... ...en la universidad, que su fe en Cristo sea criterio de actuación en todo... ...en el estudio y la relación, en el tiempo libre y en las iniciativas... ...en la política o en la actividad cultural. ¿Cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones?